Tenemos que hablar del rubro porcino y ya estamos en contacto con el señor César Róceles, directivo, miembro de la Asociación de Creadores de Cerdos del Paraguay. Señor César, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias a vos y a tu amable audiencia por esta oportunidad. Desde ya los agradecidos somos nosotros y damos seguimiento a la producción porcina en Paraguay. Quisiéramos saber cómo está el mercado, cuál es la dinámica que se presenta a esta altura y en atención a esto también para tratar de al menos de interpretar si hemos avanzado o no a esta altura del año. Bueno, digamos que el mercado internacional sigue con la misma tendencia, los precios se recuperan muy, muy lentamente y esto tiene que ver también con la relación del costo y el valor de los granos, ¿verdad? Ya que los granos, tanto el maíz principalmente y la soja, corresponden a un costo importante en la producción porcina. Y estos elementos están hoy con precios bastante altos y eso impacta directamente, como les dije, en el costo de producción. Sin embargo, hay una leve recuperación, pero fundamentalmente lo que nos pone, digamos, un poco más tranquilos y sobre todo por las dificultades que hay en la navegación fluvial y marítima, ¿verdad? La fluvial por el nivel de las aguas de nuestros ríos Paraguay y Paraná y la marítima por el costo que están teniendo los fletes en contenedores refrigerados, ¿verdad? Se han multiplicado 300 o 400 veces en algunos destinos, ¿verdad? Entonces, eso también impacta directamente en la rentabilidad final del producto de exportación. Lo que les decía al principio, que nos tranquiliza el hecho de que estamos exportando hoy mayores volúmenes a Brasil y a la Argentina, perdón, a Brasil y al Uruguay, con lo cual obviamos el tema de la navegación fluvial y la navegación marítima, ¿verdad? Entonces, ese es un componente importante que redunda en varios aspectos beneficiosos para la exportación. El primero que ya mencioné, la facilidad del transporte por vía terrestre y la segunda es el retorno de la inversión. Los procesos y el circuito financiero es bastante más corto, con lo cual también, de alguna forma, impacta en la rentabilidad de las actividades de exportación. ¿Cómo se encaran los mercados, o al menos los negocios, en este aspecto? Porque cuando hablamos de estas variables, nos imaginamos que esto condiciona también las proyecciones de cierta forma. Y por otro lado, sabemos que siempre se busca tener, en lo que se pueda, o en mayor medida, previsibilidad para poder lograr concretar y llegar con los contratos. Y esto también se traduce en inversiones aquí en Paraguay, en el rubro, y tal vez también en aumentar el volumen. ¿Cómo trabajan en este sentido para tratar de lograr ese equilibrio y el punto que les permita justamente cumplir con todas estas exigencias? Bueno, realmente ese es un aspecto también, ¿verdad?, que afecta a todo el mundo, en este caso no es solamente a nosotros. Y el proceso de exportación inicia con lo que sería la reserva de carga, el booking, ¿verdad?, que asigna la carga en un puerto de ultramar, que en este caso pueden ser Buenos Aires o Montevideo, en un puerto de ultramar asignan un buque y una fecha de carga. Entonces, si eso se va manteniendo de acuerdo a la programación que demora bastante más de lo que suele demorar generalmente, tanto en el tránsito fluvial y también se toman las líneas marítimas, una precaución también de un lapso de tiempo importante entre la fecha prevista de arribo de nuestra mercadería, nuestros contenedores a los puertos de ultramar y la fecha prevista de carga, a los efectos de no desarticular las previsiones y las proyecciones de carga de cada uno de estos buques marítimos. Todo debe funcionar como un reloj, digamos, ¿verdad?, con los efectos de abaratar costos y evitar sobreestadillas, evitar sobrecostos, porque finalmente la que corre con todos los sobrecostos y paga todos los costos extras es la carga, vale decir el exportador. De manera que es un tema bastante complicado y entonces por eso yo decía de que nos da mucha esperanza y nos genera expectativa el hecho de que estamos introduciendo nuestro producto con bastante éxito en Uruguay y en el Brasil. Georgia sigue siendo nuestro principal mercado con esas dificultades que les comentaba, que se van agravando, eso es lo grave, que se van agravando y necesitamos que se vengan las lluvias, sobre todo en el sur del Brasil y el norte del Paraguay, a los efectos de que los ríos Paraguay y también el río Paraná puedan recuperar su nivel habitual, su caudal habitual y se agilice el tránsito por esta vía, ¿verdad? Esa es más o menos la forma en que se opera el género. Ahora, con esto también, ¿existen ciertos mercados que han presentado mayor dinamismo o que podríamos considerar como una sorpresa en estos últimos meses? ¿Cuáles son los mercados a los que hoy día Paraguay apunta para el rubro porcino específicamente en donde apunta a ganar mayor presencia o fortalecer justamente la presencia de los productos cárnicos porcinos? Bueno, en este contexto hay que mencionar que el mercado internacional porcino se encuentra bastante planchado, es el término que se usa, ¿verdad? O sea, está muy fijo, muy quieto en lo que hace a la movilidad de los precios y mantiene los precios bajos todavía, fundamentalmente por la incertidumbre que genera el mercado chino, que es el que impacta de forma directa en varios rubros de las exportaciones de nuestro país y de varios países de la región y del mundo, ¿verdad? China es uno de los principales, si no el principal consumidor de insumos para materia prima de cría de animales y ellos tuvieron una reducción importante de su ato ganadero porcino debido al ataque furibundo que tuvieron de la peste porcina africana que hizo que se tenga que reducir el ato ganadero en un altísimo porcentaje. Ahora aparentemente ellos están controlando ese brote de peste porcina africana con muchas dificultades y tienen un programa de recuperación de su ato que alcanza en proyección hasta 2030. En ese contexto es que ellos han iniciado la importación masiva de insumos para la alimentación de los cerdos que van criando. Eso hizo que los commodities, fundamentalmente el maíz y la soja, hayan subido espectacularmente de precio en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, y los países, y haciendo esto, China también restringe el ingreso de otros orígenes a su mercado. Ellos tienen un control absoluto de su mercado, ya que es un régimen diferente al nuestro y no hay libertad de mercado. Entonces restringen el ingreso y eso hace que los precios se planquen en el resto del mundo porque esa oferta que estaba dirigida a China ahora debe colocarse en otras partes del mundo de manera que pueda colocarse, ¿verdad? Que pueda salir de los países productivos como Brasil, por ejemplo, que es un gran productor. Entonces estamos esperando que esa situación se vaya regulando a ver si podemos de alguna forma recuperar los precios internacionales del cerdo. Mientras tanto, como dije, nos da mucha expectativa lo que está sucediendo con nosotros en los mercados de Uruguay y de Brasil. Señor César, muchísimas gracias por darnos su tiempo por este análisis que nos permite a nosotros también interpretar cómo está el rubro en general y vamos a estar atentos a lo que pueda informarnos también y nosotros dar a conocer aquí en nuestro espacio informativo. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad y será hasta cuando gusten.